¿Estás asustado? Yo también. Hay que confesarlo. Estamos viviendo una situación nada común, yo diría que nueva para el mundo entero, nueva para todos. Y me puse a conversar con un amigo, tengo un amigo que cumplió recientemente 90 años, 90 años. Y me decía, en mis 90 años yo nunca, jamás pensé que fuéramos a vivir algo así. Y me preguntaba y me decía, ¿tú qué crees? ¿Qué piensas? Y yo también le pregunté a él, ¿por qué está pasando algo como esto? ¿Saben qué me dijo? Bueno, me dijo, yo creo que de alguna manera es un llamado de atención por parte de Dios, porque estamos confundidos, porque se han perdido los valores, porque a lo malo lo queremos llamar bueno y a lo bueno lo queremos ocultar. Para nadie es secreto que sí, que hemos perdido muchísimos valores, que cada día hay más y más corrupción, en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido. Y me puse a hablar con él telefónicamente porque ni siquiera podemos tener un contacto físico, por todo lo que Rey te lo está pasando. Y si de repente estás viendo, observando este video y ya pasó todo, y estoy refiriéndome específicamente a lo del coronavirus, pues bueno, que sirva para la reflexión, a este mensaje, y esto que queda seguramente por mucho tiempo aquí, en las redes sociales. Redes sociales que a propósito también juegan un papel muy importante. Me puse a dialogar, reitero, con este amigo que tiene 90 años ya, y de verdad lo quiero mucho, lo llevo en mi corazón. Se llama el amigo Jesús, así se llama, se llama Jesús Martínez. De verdad, un privilegio de ser amigo de una persona tan bella como él, que tiene muchas enseñanzas. Y decíamos entre Charlie y Charlie, conversando telefónicamente, que sí, que él creía que la humanidad, que siempre uno ha escuchado desde muchacho, desde pelado, dice él, porque es un barranquillero, que desde pelado uno escucha que cada vez la juventud es más loca, más mala, y que es una cuestión de siempre, de no parar. Pues sí, es como un virus. Tal vez es como un virus. La maldad no para, no se detiene. La corrupción, reitero, sobre todo integral, espiritual, no se detiene tampoco. Y por eso, bueno, vamos viendo lo que vamos viendo. Piensa él. Y se los dejo para la reflexión. No sé qué piensan ustedes ahorita, porque qué importante es reflexionar acerca de estos temas, de estas cosas que nos sorprenden humanamente. Y uno busca las respuestas, uno busca la raíz, como, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿de dónde salió este cuento? ¿Por qué el mundo entero está atemorizado? ¿Por qué el mundo entero está en cuarentena? ¿Por qué el mundo entero tiene miedo, tiene ansiedad? ¿Por qué el mundo entero está así? Y esa es una tremenda pregunta. Le decía yo en mi conversación a mi amigo Jesús, mi querido amigo Jesús, 90 añitos de experiencia, que cómo le parecía en el tema de las redes sociales, por ejemplo. Y me dio varias respuestas. Yo le dije mi punto de vista, le di mi punto de vista. Para quienes no me conocen, soy un hombre de medios desde hace muchos años, mucho tiempo, mucha experiencia, como presentador de televisión, como locutor de radio, como actor. Muchos años, muchas novelas, etcétera. Es decir, el mundo de las comunicaciones como presentador de eventos, como maestro de ceremonias, es decir, comunicaciones. Y le decía al amigo Jesús que, no sé por qué, desde hace un tiempo acá, Dios puso en mi corazón y en mi mente algo. Y era la corrupción de los medios de comunicación en el ser humano. Y me daba la impresión, o me daba la impresión, si me equivoco, les pido perdón. Pero es lo que pienso, que hay un antes y un después de los medios de comunicación, de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales tuvieron una apertura impresionante, cosa que no me parece mala. No estoy en contra de la apertura, de la posibilidad de que muchas personas se puedan comunicar a través de las redes sociales. La pregunta y el interrogante es, y todas esas personas están preparadas para comunicar, se requiere sí o no de una preparación para hacerlo. Y por encima de eso, porque no hablemos de talentos, creo que los talentos los regala Dios, es un regalo. No hablemos de eso, hablemos más bien de la intención de las personas, de su corazón, de su mente, de su, no sé, estado espiritual, de sus propósitos. Porque mucha gente, muchísimas, sabemos, tienen muy buenos propósitos. Son muy profesionales, son íntegros y utilizan muy bien las redes sociales. Pero muchísimos nosotros, lamentablemente, tristemente, que sabemos que no. Entonces, le decía yo al amigo Jesús en la conversación telefónica, que eso era como, no sé, entregarle las llaves de un avión, de un Jumbo, un 777, un 767, qué sé yo, hoy por hoy, de un gran avión, de un fuerte gran avión, un poderoso avión. Entregarle el mando, el manejo a alguien que no está preparado para hacerlo. ¿Te subirías en ese vuelo? ¿Serías pasajero de ese vuelo? No sé, yo creo que no, yo no. Pues bueno, lo comparo, respetuosamente, con eso. Hoy en día, cualquier persona puede poner a grabar, como lo estoy haciendo yo, cualquier persona se puede convertir en un comunicador, en un presentador, en un locutor, qué sé yo. Y eso me parece bien, eso reitero, no estoy en contra de ello, sino es la responsabilidad de cada quien. ¿Somos responsables todos los que hacemos esto? Yo no lo hacía, anteriormente no, no me gustaba mucho este tema de las redes sociales, pero les soy sincero, casi que por motivos de fuerza mayor, por necesidad de comunicación, por eso que llevo dentro, en las venas, en mi corazón, de querer ser comunicador, pues lo estoy haciendo, por sugerencia de mi esposa que me dice, dale, tú también puedes comunicar, así como lo hacen muchos otros, y por eso lo estoy haciendo. Pero la pregunta es, ¿estoy loco? ¿estoy mal en lo que pienso? ¿Hay un antes y un después de las redes sociales en el tema de la comunicación? Porque es que, para mí, para mí, sí existe terrorismo mediático, muchas veces, existe buena información, pero también hay como una especie de prostitución en la comunicación, y por eso estamos en manos de cualquiera. Si estoy mal, les pido disculpas. Si de repente estoy acertado en algo, espero lo comprendan. Y no sé, ya que tenemos esa herramienta, ya que nos han dado las llaves de ese super avión, de ese poderoso avión, como son las redes sociales, pues piloteémoslo con responsabilidad. Hagámoslo con propósito bueno, con un buen propósito. Si tenemos que prepararnos, preparémonos. Si hay algo que cambiar, cambiémoslo. Si hay algo que mejorar, mejorémoslo. Porque bien lo dice mi querido amigo Jesús de 90 años, me dice, Ivancito, no sé a dónde vamos a llegar, no sé si podré verlo o no, pero definitivamente la corrupción en el ser humano cada vez es mayor, mayor. Y hay tristeza por eso. Y también, por supuesto, incertidumbre. Entonces, no sé, se me ocurrió compartir este mensaje, invitarlos a que sí, que sigan utilizando las redes sociales, que sigan utilizando todo medio de comunicación posible, pero con responsabilidad, con compromiso, que el profesionalismo, el profesionalismo tenga que ver más con la actitud que con un cartón, con un crédito, que tenga que ver con una sanidad espiritual para poder comunicar responsablemente todo lo que hagamos. cosas jocosas, serias, graciosas, científicas, deportivas, noticiosas, ventas, qué sé yo, pero con responsabilidad social, con responsabilidad espiritual, con un sano propósito, con un sano compromiso. Se me ocurrió compartir eso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Hay un antes y un después de este tema de las redes sociales? ¿Nos volvimos locos con ellas? No sé, ahí les dejo la inquietud. Chao.